¿Qué tal? Buenas noches sean todos amigos, sean bienvenidos a otra entrega más de Relatos en la Oscuridad en este subcanal Vórtices del Terror. En esta ocasión nos acompañan dos amigos, Juan Enrique García y Maite Escobar. Y nos relatarán unas historias muy interesantes que espero que les gusten esta vez. Comenzamos aquí con Maite. Bueno, la historia que se me viene primero a la cabeza era cuando era muy pequeña, vivía en un rancho con mi mamá y mi padrastro. Es un lugar donde hay ganaderos, la mayoría de la gente se dedica al comercio. Y mi abuelo tenía acostumbrado, o más que acostumbrado por el trabajo, ir todos los días a sus hectáreas. Yo las conocía como el cerro porque básicamente estaban en un cerro. Siempre quise ir y en una de esas mi tía me dice, oye Ma, vamos a acompañar a tu abuelito al cerro, vamos a ir a recoger leña. Pero si nos vas a acompañar debes de tener mucho cuidado y hacernos caso a lo que hagas. Y pues yo estaba muy muy niña y pues le dije que sí con tal de ir y conocer. Fue un camino muy largo, nos hicimos aproximadamente dos horas en camioneta. Algo que recorrí a mi abuelo normalmente todas las mañanas desde temprano caminando. Y entonces lo primero que hicimos fue llegar a un lugar donde estaba prácticamente vacío. Había una pequeña chocita y un pequeño techado donde había un lugar para sentarse. Entonces mi tía me dijo, ¿quieres acompañarnos a recoger leña más adelante o te quieres quedar aquí? Y yo le dije que me iba a quedar, pues no había nadie. Y entonces ella me dijo, está bien, ten mucho cuidado, pero aquí salen duendes. Entonces pues yo me reí porque no, en sí no le creí porque pues duendes, a pesar de que era niña no me gustaba mucho creer en eso. Porque cuando creo pues me asustó. ¿Duendes? Sí, duendes. 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 Y entonces pues yo me hacía la de, ah no, no creo que esas madres existan, pero no dije madres. Y entonces ahí me quedé. Pasó el tiempo aproximadamente de 10 a 15 minutos y unos niños se acercaron a jugar conmigo. A mí mi tía me dijo que no me fuera con nadie, que se supone que nadie debía estar ahí. Y entonces yo siempre fui muy, de muchos amigos, de cualquier persona que se me acercara, iba yo así como que, ah, quiero jugar y así. Entonces se me acercaron esos niños con una pelota y me dijeron, ¿quieres jugar? Y pues yo no les dije que no. Les dije, está bien, y me puse a jugar con ellos. Eran unos niños, eran tres, y traían ropitas de colores. Era lo que más me llamaba la atención, que su ropa era muy, muy colorida. No traían, si no mal recuerdo, los típicos sombreros, como siempre te ponen duendes o nomos. No, eran niños. Y en una de esas me dijeron, vente, vámonos, o sea, señalando hacia más adentro, sí, más adentro de lo que era la hierba. Y yo les dije, no, porque mi tía me está esperando, no me puedo ir. Me decían, ándale, vamos, vamos a seguir jugando más allá. Y yo les dije, yo les dije que no, les dije, no, no me puedo ir hasta que mi tía no venga. Y entonces ellos dijeron, ¿estás segura que no quieres ir? Y yo, lo siento, pero no, pueden venir después con mi tía, o en realidad no creo que ya me deje. Entonces ellos insistían mucho, mucho en realidad. Y me decían, es que vamos, y yo así como, que no, porque pues mi tía me dijo que no me moviera. Entonces ellos se fueron y no pasa, no fue, realmente jugamos bastantito tiempo. A lo lejos se escuchaba como cortaban la leña y pues se escuchaban las voces de mis tíos. En realidad no me habían dejado, no es como que me iban a dejar sola en un lugar tan peligroso, pero sí estaban lejitos. Entonces yo seguía ahí sentada y no tardó mucho tiempo después de eso en llegar mi tía. Y me preguntó con quién estaba hablando. Yo era muy niña de jugar conmigo misma, de, ah, aviento una piedra y, ah, sí le hiciste. O sea, muchas cosas así, lo típico de niños, supongo. Y le dije, no, es que vinieron unos niños y jugaron conmigo y aquí estaban y querían que fuera con ellos, pero pues quería pedir permiso. Y me dijo, oye, aquí no hay niños. Dijo, realmente tú eres la única niña que puede estar aquí. Le dije, no, pues es que ellos me dijeron que fuera con ellos, que por ahí vivían. Y mi tía me dijo, no, dijo, tal vez eran duendes. Y yo dije, na. Pero sí es lo que más me sorprendió, porque fue como que mi primer contacto con algo sobrenatural, se puede decir. Fue muy normal. Sí, es que fue algo muy normal, no es como que se haya visto algo diferente, que flotara, no. O sea, eran niños normales. La única diferencia de un niño en un pueblo o en un rancho es que traían una ropa muy, muy bonita y muy colorida. Y eso era como que lo más llamativo de todo, porque no es como te los imaginas o como te los pintan siempre. O sea, eran niños muy amigables, muy insistentes porque lo eran. Y sinceramente yo no sé si no hubiera sido por tanta insistencia de mi tía, de no te vayas, no te vayas. Yo creo que tal vez sí me habría ido, porque me cayeron muy bien. Y, o sea, luego llegamos a la casa y le conté a mi abuela. Y así mi abuela me contó más historias que ella tuvo con duendes. Pero ella dice que los que ella llegó a ver o los que la llegaron a contactar, se podría decir, eran básicamente personas miniatura. Ella me dijo, es que yo no los llegué a ver como niños, yo los llegué a ver como adultos chaparritos. Y pues eso es lo que se me ocurrió. O sea, como que cada quien los percibía de distinta forma. Según lo que me contó mi abuela fue que cada quien, o sea, que ellos, básicamente lo que di a entender es que ellos buscan la forma de llegar a ti en alguna forma. Por decir, si a mí hubieran llegado como adultos, muy probablemente, muchísimo menos, habría jugado con ellos como lo hice. O les habría hecho tanto caso porque me habría dado más miedo. Y según mi abuela, o sea, ellos tienen formas de llegar a ti para que tú les abras tu confianza y te lleven o se queden contigo más tiempo. Y no, pues no, no les digas que no. Me sorprende mucho la manera así tan normal, tan casual como se presentan a veces. Recuerdo una historia que alguna vez escuché de un familiar, no recuerdo el familiar, pero sí que le decían que en esa casa se parecía una señora. Pero en sí, él cuando estaba niño le veía a una niña. O sea, así más o menos fue algo parecido a lo que tú me cuentas. Incluso también la forma tan simple de, ah, son niños jugando. O sea, imagínate que estás en un lugar y te dicen, oye, ¿has visto algún vampiro? Ah, yo soy un vampiro, mime, mime, mime. O sea, está muy, muy interesante. Sí. Muy bien. Continuando, vamos a ver. ¿Qué tienes para contarnos el día de hoy? Bueno, esto pasó ya mucho. Fue cuando tenía seis años. Era la primera vez que me llevaban, que me sacaban de la ciudad y iba para el rancho. Yo, fascinado, encantado, porque me contaban que hay animales, hay cabras, hay marranitos, hay etc., hay caballos. Yo me contaba feliz de ir a ir. Pero de tantas cosas que me dijeron, lo malo de todo es que de noche no te puedes ir a rimar a las ventanas. Era de día, el tiempo pasó rápido, o sea, de ese día. Yo y mis cuatro primos exactamente, estábamos jugando en el cuarto más arriba, en la casa de dos pisos de mi abuelo. Estábamos jugando, todos, mis familias, todas mis familias dijeron, vamos a ir a la tienda, se quedan o se van. Ah, pues nos quedamos, prefirimos quedarnos en un lugar. Mismas cosas, mismas reglas, hagan lo que hagan, quédense aquí en la casa, no salgan y no se ríban a las ventanas. De todos mis primos yo fui el que más insistió a ir a ver a las ventanas. Vamos chicos, vamos. ¿A qué tenemos ir a ver la ventana? Es algo normal, algo que se hizo. De todos mis primos yo digo, no, pues ves tú, tanto que insistes. Me insistí yo mismo en ir. Me arrepentí a ver porque me quedé fijamente en la ventana como unos tres horas hasta que regresaba a mis familias. Yo era el único que podía ver gente caminando en el panteón ya a las horas. Ya no era una hora normal para que una persona estuviera en un panteón. Ya eran aproximadamente, en la hora del rancho en esa hora era hora y eran como a las 10. 10 para brincar a las 11 y a esa hora está oscurísimo. No hay ni un poste, ni tu teléfono puede alzar tu mismo luz de mi cuadrada. Noche oscura, miré gente en el panteón, en las tumbas, caminando, llorando. Yo pensando, es el día de muertos, pero no creo cómo. ¿Por qué habrá tanta, una cifra alta de gente? Hasta que mi abuelo vino y me despegó la ventana y me dijo, lo que acabas de ver ahora, me dijo, te lo llevarás a la tumba porque lo que acabas de ver es los muertos saliendo de la tumba. Una noche que ni yo sabía que por qué era exactamente salir a ver la ventana, más bien donde estaba la casa, al lado de la tumba. Era, que se puede decir, la maldición de esa casa, de siempre ver la ventana y te encontrarás a ver espíritus frontando ahí, rondando en el panteón. Qué miedo, me sentí las ñañeras de nuevo desde el principio. Una historia de tantas, de buenas, pero también. La misma noche extraña, tocaron, hubo ríos extraños esa misma noche cuando intenté dormir, no pude por esa noche tan escalofriante. Prácticamente la ventana tocando, la puerta rinchinando, los perros ladrando, eso sí, nunca me voy a olvidar. Tengo más historias que contar, pero no sé el video si cuenta con eso. Prácticamente, ellos sintieron que los viste y te comenzaron a acechar. Sí, después de alejarme de la ventana, como que sintieron que no era de ninguna parte de ellos. Supieron que no era un muerto, para decirlo. Dijo mi abuelo que los enfadé, sí lo creo. Días más adelante no podía ni dormir a gusto, ni salir de la casa. Hasta que me, hasta que me sacaron del rancho y he ido, sí, pero ya no es lo mismo como la primera vez. Obvio, esas presencias se alejaron por lo mismo. Tu cuerpo y mente cambian, no es lo mismo hasta como la primera vez. Todavía siento las miradas que se echan abundan si vuelvo ahí, más en la noche si me quedo. Es una de las experiencias que no me gustaría experimentar de nuevo en la noche. Sí, pues nadie. Y imagina, o sea... Luego al lado de la tumba, de los panteones, más bien, de un panteón. ¿Dónde dijiste que se ubicaba más o menos ese lugar? Es un rancho afuera, de aquí de Matamoros. Si conoces la salida para la playa, conoces la avenida Canadá saliendo. Si todavía te metes al afaccionamiento Canadá, te metes a lo fondo, vas a llegar al rancho y te colote. Ahí es conocido, si eres vivido de ahí. Es un rancho muy alejado. No tan alejado, pues sí conocido. Muy bien, amigos. Creo que se daría... ¿Tienes alguna otra historia que contar? Sí, es que en realidad hay demasiadas... Bueno, como dice Juan, no sé, como que no era algo que íbamos a redactar, cosas sobre ranchos, pero es que en verdad en los ranchos hay demasiadas, demasiadas historias. Incluso ahora, en estos tiempos, como él dice, son lugares muy alejados. Casi no hay, pues, civilización, no hay... Las casas suelen ser de madera o cosas así. No hay ni señal de teléfono. Es muy, muy difícil encontrar señal de teléfono. Y como que son lugares perdidos en el tiempo, básicamente. Y yo siento que ahí... Bueno, las veces que yo he vuelto a visitar el rancho, el tiempo no pasa. Todo se mantiene exactamente igual. Y lo único que cambia, pues, es la gente que va falleciendo. Y algo muy común o muy contado, que hasta suena muy choteado ya, todo eso de, ah, por decir, la llorona. En el rancho, ya de más grande, yo no llego a creer que sea la llorona en sí, como te lo cuentan. Pero ahí donde el rancho del que es mi padrastro, es muy común escuchar de una mujer. Ella no va vagando o como se suele decir, de, ay, mis hijos y esas cosas, no. Pero ahorita hay que tomar Juan el tema de las ventanas. El lugar donde nosotros vivíamos era una pequeña casa de madera, que a mí me daba mucho, mucho miedo, porque era una pequeña casa de madera. Y a las espaldas de esa casa había un maizal muy, muy grande. Y luego había un cañal, creo que se les dice, porque había mucha caña de azúcar. Un cañaberal. Un cañaberal, sí. Bueno, un cañaberal, un cañaberal, este, de caña de azúcar. Y ahí, por alguna razón, nunca, nunca cortaban la caña. No sé, nunca pregunté por qué. Pero a mí me daba mucho miedo porque básicamente nadie entraba ahí. En la parte de atrás sí cortaban el zacate. Había vacas. De hecho, era lo que más me gustaba ir y ver las vacas, ver cómo ordeñaban. Una vez incluso me tocó ver cómo nació un caballo. Ahí estaba yo, toda belisa, chiquita, viendo cómo nació un caballo. Toda asqueada, pero intrigada. Y es muy mágico vivir en un rancho mágico en el sentido bueno y el sentido malo. Pero pues en esta vez nos estamos enfocando en cosas básicamente extrañas que nos pasaron. Y hay coyotes, que son como los lobos chiquitas, este, los coyotes. Y siempre me contaba mi abuela de, oye, no salgas en la noche porque los coyotes o cosas así. Este, y una vez me tocó ver uno. Pero cambia mucho la percepción. Como dijo mi amigo Juan, cuando eres niño o cuando eres adulto, Yo recuerdo que la vez que vi ese, ese coyote, básicamente yo estaba viendo a la ventana, era mi cama y pegada a la pared estaba la cama de mi mamá. Porque compartíamos cuarto, pues mi, mi, y había una ventana, una ventana muy grande que daba hacia la calle y en la parte de enfrente vivían mis abuelos. Entonces yo recuerdo mucho que esa vez, como dice Juan, ya para las nueve de la noche ya no hay nadie en la calle, hay si acaso una lámpara, un poste con una lámpara que alusa esa pequeña parte de la calle. Y yo recuerdo muy bien a una señora que iba vestida relativamente normal, como es la gente de rancho, faldas largas, camisa larga, llevaba una falda negra y una blusa como amarilla, un amarillo desgastado, un amarillo como sin luz, no muy vívido, y tenía el cabello muy largo y castaño. Y a mí me sorprendía mucho porque decía, que es una señora, o sea, yo niña, que es una señora a esta hora. Y yo la veía y de pronto esa señora como que volteó a verme. Pero a mí me pareció muy extraño porque en teoría yo sentía su mirada, pero no podía ver su cara a pesar de la luz. Y entonces mi reacción fue cerrar la ventana y pues acostarme y así como que, ah, tengo miedo. Y en una de esas escuché cómo las uñaban la madera, o sea, cómo le hacían así. Y yo todavía me asusté más y grité. Y entonces pues mi papá se asustó, mi mamá pues ni se diga de por qué había gritado. Y les comenté que había algo afuera. Mi mamá pues abrió la ventana, le valió que le dijera que no. Y estaba un coyote, no sabía, yo creí que era un perro muy grande. Y me dijo mi papá, es un coyote, que viene a comerse las gallinas o algo así. Pero la forma en la que yo lo vi, yo vi un perro muy grande así en la ventana que me estaba viendo fijamente a mí, pero yo no veía sus ojos como los de un típico perro o animal, sino que yo los veía básicamente de colores. Así como en las caricaturas que te ponen como varios circulitos de colores en los ojos, era básicamente lo que yo veía. Y mi papá me decía, no, que estaba viendo otra cosa o que se veía normal porque pues nos estaba viendo a nosotros para intentar atacarnos o porque lo habíamos descubierto, se puede decir. Y a mí nunca se me va a olvidar que yo sé, yo siento, yo todavía se me hace porque yo sé que él me estaba viendo a mí. Sinceramente nunca entendí, si sigo sin entender, si esa señora fue lo que después se convirtió en ese coyote o era un coyote que llegó ahí por casualidad. O sea, es algo muy indescriptible o no lo sé, porque incluso para mi papá es raro, dijo, los coyotes nunca suelen acercarse o ningún animal de rancho suele acercarse a una casa y mucho menos a una ventana y estar ahí parado incluso después de que lo viste. O sea, lo primero que hacen es huir y él nunca huyó hasta que salió mi papá a asustarlo porque pues se pueden comer a las gallinas y es algo que suele pasar y es que es muy, muy raro porque son cosas como que nunca se te olvidan y eso. Y hay muchas teorías en el rancho sobre esa señora de que si es un nahual, como los conocen, una bruja o la llorona o simplemente un alma en pena. O sea, incluso atrás de ese maizal, donde les digo que me tocó ver cosas muy bonitas como el nacimiento de caballos, vacas, cosas así. Unos metros más adelante está el cementerio del rancho. Me tocó ir también ahí y básicamente es un lugar, a pesar de ser un cementerio, es un lugar muy bonito. Al menos tiene muchos años que yo no voy, pero las pocas veces que fui no me sentía intranquila. Yo me sentía normal, no tenía un miedo como mi amigo Juan que dice que... O sea, yo me sorprendo de lo que escucho de cómo él tuvo una percepción o en ese lugar hay una vibra diferente a la vibra que se manejaba en el que yo vivía relativamente cerca. Porque nunca tuve en ese lugar un mal presentimiento. Al contrario, era como que mucha paz y descanso en ese lugar. Y pues, ya. Amigo Juan, ¿alguna última anécdota con la cual cerrar este video? Pues, una que pasó hace poco, cuando fui de trabajo más bien a Querétaro, a una casa de un tío, de construcción, pero tenía una yegua. Y me dijo, hazme el favor de sacarla a pasear. Tú que tienes cuerpo más liviano y lucido, la saté. Tenía el costumbre de todos los días, después de las 5 de la tarde, sacarla a caballo y al chalandar, ir a pasear, lugares muy lejanos de Querétaro, pie de gallo, etc. De tantas ocasiones me dijeron, nunca hablas a las personas en la calle, nunca les hables, a menos que ellos te conozcan ya. De tantas personas que vi en la calle, que vi en la carretera más bien cuando venía a la caballo, miró una viejita, humilde, se miraba, sencilla. La ofrecí con buenas intenciones, señora. Va a un lugar aquí cerca, yo voy aquí, a tal lugar, le puedo ofrecer un raro aquí en el caballo. No se miraba ni tan joven, ni tan, digamos, mayor de edad. Se miraba estable, todavía en condiciones para poder subirse a la yegua. Me dijo, no, no, mi hijo, estoy bien, muchas gracias. Agradezco tu ayuda, pero no, estoy esperando que vengan por mí. Me insistía, no, insisto, si quiere yo la llevo. No, mi hijo, no me vas a entender. Yo ya no soy de esta parte, de este ser. Yo me quedé pensando. Lo más raro de todo es que cuando yo siempre estuve con ella, nunca le hablé, miré sus labios moverse, su cara, su expresión o el movimiento como ahorita mismo. Intentaba ver su iris, sus ojos, no podía verlas. A mi vista se borraban, no sé. Mi cabeza dolía también en ese momento, entre más momentos estaba con ella. Mi presión, no sé, mi cuerpo, todo me lo decía que podía, necesitaba alejarme lo más pronto posible, incluyendo hasta la yegua. Relinchaba y se quejaba estando en ese momento, no quería estar ahí. De tanto, de tanto de rogarle, insistí. Bueno, de tanto que te insiste, señora, yo me retiro, me marcho. Me marché, a la distancia cuando unos 20 minutos siguiendo caminando con el caballo, volteé, quise regresar, lo obvio. Dije, no la voy a ver tan cerca ni tan lejos, pero la podré ver. Volteé, ya no estaba. La había desaparecido, se había fumado, no sé. Eso sí, no te puedo decir cómo se fue. No pasó ni un carro al lado mío para que se subió en la camioneta, se fue. No hubo ni una explicación. No he contado esto hasta ahorita. ¿Crees que esa sensación de intranquilidad, sentías tú como que te robaba energía o algo así? Se podrá decir. Se podrá decir. Sí, porque en los días siguientes, después de ver esa presencia, todos me decían, sal afuera, sal, agarra aire, agarra solo un poco de sol, estás muy pálido. Sí, perdía fuerza, perdía, aunque comía como cerdo, pero mi cuerpo pálido me adelgazaba siempre en esos tres días después de irme. Bueno, este video se tornó más bien en algo más interesante de lo que yo esperaba, de anécdotas en ranchos, en pueblos. Eso está muy, 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 muy interesante. Amigos, ustedes que están viendo esto, los invito a compartir sus historias. Entonces, ya sea que pueden mandármelas por video, como ustedes gusten, hacérmelas llegar al correo de relatosvórtice.gmail.com También historias relacionadas, nomás con su nombre, de dónde provienen, y así poder hacer otro video contándolas. Y a lo mejor en un futuro hacer una transmisión en vivo, así ir invitando a más personas invitadas de otros lugares. Así que, por nuestra parte, esto fue todo para esta sección de relatos en la oscuridad. Este es El Vuelto es el Terror, y hasta luego, amigos.